María Angelina Bona era procuradora del Tesoro de la Nación, la jefa de todos los abogados del Estado. Ustedes tal vez la recuerden porque es la protagonista de Cristi Lix, un informe que difundimos en PPT. Siendo la procuradora del Estado, se llevó el disco rígido que tenía en su oficina y ese disco rígido que tenía, información de movimientos de cuentas de empresas ligadas a Lázaro Báez y a más empresarios del Poder K. Para que se entienda bien claro cuál es el rol que tiene el procurador del Tesoro, es el abogado, es el que representa al Estado, es como el abogado particular que tenemos cada uno de nosotros, bueno, el procurador del Tesoro es el abogado del Estado. Por eso, en litigios internacionales, en lo que fuera que suceda, por ejemplo, en juicios en otros países, es el abogado del Estado, no es el abogado de los funcionarios. No era la abogada de Cristina Kirchner y acá es donde viene la noticia, el 26 de diciembre, y esto igualmente se conoce hoy, Angelina Abona fue procesada por el juez Sergio Torres en una denuncia que había impulsado el fiscal de la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes. ¿Por qué? Porque Angelina Abona había presentado un escrito cuando la causa de Nisman, la denuncia de Nisman la tenía el juez Rafecas, defendiendo, almemorando y, por ende, a la presidenta ex de la República. Moldes entendió que esto podía ser considerado un delito, el de peculado. Y bueno, el juez Sergio Torres, justamente, en base a diferentes pruebas, terminó dándole la razón. Está procesada Angelina Abona y embargada en 200 mil pesos por haber hecho este escrito que defendía más a la presidenta de la República que al Estado argentino, cosa que no se puede hacer, incluso por resoluciones que había presentado y publicado la misma María Esther Angelina Abona, o Angelina María Esther Abona, en la propia web de la Procuración del Tesoro. Ya vamos a hablar con el fiscal Moldes que nos está esperando y le agradecemos, pero antes vamos a ver un archivo para que te acuerdes quién era Angelina, quién es Angelina Abona. Por favor, les pido, les pido que se tranquilicen, por favor, estamos en un vuelo, por favor. Eso es lo que les pido, nada más. Estamos tranquilos. Las cosas no arrancaron bien en este nuevo viaje a Santa Cruz. Nos encontramos en el avión con la ex procuradora Angelina Abona y con su esposo. Casi sin mediar palabra, Nacho se ligó un cachetazo. Horas después, ya en tierra, llegó el momento de la denuncia ante la PCA y finalmente el trabajo que fuimos a hacer. Un perfil de la mujer que recibió y ocultó los Cristi Lix. ¿Qué papel tuvo en su momento Angelina Abona? Formó parte del grupo de personas que llevaron adelante un alzamiento a la Corte Suprema de Justicia. Esa lealtad con el poder hizo que en 2010, Néstor Kirchner la nombrara procuradora del Tesoro. Doctora Angelina María Esther Abona. Juráis por... Cargo con jerarquía ministerial y dependencia directa de la presidencia de la nación. Con este fuerte abrazo, Cristina Fernández la ratificó en 2012. Después de dejar su cargo en la Procuración del Tesoro del Estado en la Nación, Abona se transformó en otro de los funcionarios K refugiados en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo le pagaron su lealtad en el ocultamiento de información durante los Cristi Lix? La nombraron fiscal de Estado. Ahí estaba el tape de PPT con la voz del gran Jorge Lanata, recordándonos quién era María Esther Angelina Abona, procuradora del Tesoro, después fiscal general en Santa Cruz. Mujer de los Kirchner, trabaja con ellos desde el 87, pero hace poco renunció a su puesto. Renunció tal vez porque se veía venir esto que contamos recién. Está procesada en una denuncia que le inició el fiscal Germán Moldes, que está en un móvil. Agradecemos que nos haya esperado hasta esta hora. Nos escucha Moldes, aquí Luciana Geun y Nicolás Guñazqui. Sí, los escucho bien. ¿Podría contarnos qué significa este procesamiento y qué significa que una procuradora del Tesoro haya trabajado como abogada de Cristina Kirchner, ¿está bien? Como abogada de la expresidenta. Bueno, la historia esta empieza en febrero del año 2015, apenas seis días antes de la marcha esta de los fiscales. El 13 de febrero ella se presenta con un dossier, con un expediente que habían hecho en la Procuración del Tesoro, donde le aconseja al juez Rafecas, que había sido sorteado para intervenir en la denuncia de Nisman, que no podía abrirse esa investigación, que la denuncia no era apta para ser investigada. Lo curioso, fueron dos cosas que fueron las que me llamaron la atención y me llevaron a hacer la denuncia. En primer lugar, que la Procuración del Tesoro no está habilitada para intervenir en trámites judiciales, en denuncias penales. No es esa su función. La Procuradora del Tesoro, el Procurador del Tesoro, es el jefe de los abogados del Estado. Los abogados del Estado están para representar al Estado, no para representar a los funcionarios, que son en definitiva empleados del Estado, que equivale a decir empleados suyos, empleados míos. Le pagamos nosotros el sueldo, y cuando un funcionario tiene un problema judicial, tiene que, o bien buscarse un abogado y pagarlo, o si no tiene recursos para hacerlo, nombrar a un defensor de pobres. Hubiera sido, de alguna manera, simpático que estos acusados hubieran recurrido a la defensa de pobres. No, afortunadamente no lo hicieron. Pero lo que se probó en esa causa que llevó adelante el juez Torres a partir de esa denuncia mía, fueron varias cosas. En primer lugar, que la presentación de este mamotreto, que fue el que usó Rafecas para basarse en la resolución de no abrir la denuncia de Nisman, era una defensa particular de la Presidente Fernández de Kirchner y de los otros denunciados por Nisman. Era una defensa particular. Eso es importante, Moldés. ¿Cuándo se investigó? Sí, lo escucho. No, perdón que lo interrumpa. Usted está diciendo que el juez Rafecas frenó la causa Nisman usando estos argumentos de Abona que ahora está procesada por haber presentado ese escrito. Absolutamente. Por eso yo desde el inicio decía que la resolución de Rafecas, esa resolución originaria de Rafecas, negándose a investigar la denuncia de Nisman, era nula porque se había basado en un elemento delictivo. Ahora lo sabemos bien, está procesada esta mujer. Se había basado en un delito, que era la presentación de ese informe. ¿Por qué? Porque cuando lo presentó no había causa. Es el día 13 de febrero, después de un trámite rapidísimo, de muchísima urgencia, donde convoca a todo el mundo en la Procuración del Tesoro, donde consulta con abogados de la Cancillería, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Planificación Federal, pero no con la asesoría legal de la Procuración del Tesoro, cosa que nunca había ocurrido. Según nos dice ahí en su testimonio, el doctor Silva Tamayo, que es el jefe de la asesoría legal, de la asesoría jurídica de la Procuración del Tesoro, se le pregunta, ¿alguna vez usted vio una cosa así? ¿Alguna vez la Procuración del Tesoro presentó un informe sin pasar primero por el Departamento de Jurídicos? No, nunca ocurrió. Cuando se le pregunta a los jueces federales, ¿alguna vez ustedes tuvieron un caso en que la Procuración del Tesoro se presentara en un expediente en particular a evaluar o a emitir opinión sobre lo que allí se investiga? De los 12 jueces federales, 11 dijeron que no, y uno, casualmente Casanelo, dijo que él había visto algo parecido una vez, pero cuando se pidió esa actuación, resultó que no tenía nada que ver. En realidad, en esa que él había citado a la Procuración del Tesoro, había aportado un expediente porque se le había pedido, no se había puesto a opinar sobre lo que se investigaba en el juzgado. De todos modos, lo que estamos denunciando, lo que denunciamos en ese momento, es que se había usado personal del Estado, cuyo sueldo pagamos entre todos, la infraestructura de un organismo que es del Estado y que pagamos entre todos para la defensa particular de los acusados por Nisman. Y, que esto es lo más curioso... Además, disculpe que lo interrumpa, en la Procuración trabajaba la sobrina de la expresidenta Romina Mercado también. Sí, por supuesto. Por eso yo creo que fue ahí mismo en la Procuración donde se hizo todo, incluyendo la resolución de Rafecas. ¿Por qué? Porque este expediente se presenta en el juzgado de Rafecas ese día 13 de febrero a las 8 y 20 de la mañana. Y el dictamen del fiscal Policita, que es el que da inicio a la causa, hasta que no se presenta el dictamen del requerimiento de instrucción, no hay causa, se presenta ese día a las 13 y 27. Es decir que ellos se presentaron antes de que hubiera causa. Eso, eso le quería preguntar. En cuanto a los procedimientos, una causa se inicia con el requerimiento fiscal, con la apertura de la investigación, esto que usted está contando, que hizo Policita. Absolutamente. ¿Un juzgado puede recibir un expediente de este tipo sin que exista la apertura de la investigación? Absolutamente no. Y además de eso, para poder terminar con el armazón de este expediente, a ese personal, que repito, pagamos ustedes y yo, se lo hizo trabajar horas extras, porque no contentos con presentar este escrito, se llamó a los de la división de sistemas de la Procuración del Tesoro y se les hizo quedarse ese día hasta las 11 de la noche. Algunos los hicieron venir de sus casas para poder publicarlo en la web del organismo. Es decir, lo duplicaron o lo multiplicaron publicándolo en las redes. Entonces, todos estos elementos fueron tenidos en cuenta por el juez Torres en esta resolución del 26 de diciembre. Todo ese personal declaró y explicó esto que yo acabo de decir. Toda la gente de la división de asuntos legales declaró y dijo esto que yo acabo de decir. Todos esos elementos llevaron al juez a la conclusión de que tal como yo lo había denunciado, esto era un delito y ese delito fue el elemento en que se basó Rafecas para negarse a investigar la denuncia de Nisman. Afortunadamente, el episodio hoy lo podemos dar casi por superado porque la Cámara de Casación unos días después de que Torres decidiera esto, finalmente se pronunció por qué esa denuncia se investigue. Moldes, usted recién mientras contaba toda esta historia dijo algo que es tan grave como esto que según su opinión hasta la resolución de Rafecas de no abrir esta causa se escribió en la Procuración del Tesoro. ¿Usted cree que esto es así y si es así no es otro delito? No tengo pruebas de eso, no tengo pruebas de eso, pero toda la sensación, cómo se van hilvanando los tiempos, la velocidad con que esto se fue produciendo es porque evidentemente en la Sala del Trono alguien estalló y dijo terminen esto ya y esto que hoy es un reproche penal para Angelina Abona en febrero de 2015 era una medalla de honor porque demostraba quién estaba firme en la defensa del entonces presidente y quién podía tener una actitud dubitativa pero sucede que eso que hicieron es un delito y es un delito grave el peculado de servicios es un delito grave que tiene una pena de hasta 10 años de prisión e inhabilitación absoluta. Guau. Moldes, a ver, usted recién habló del trono detrás de Angelina Abona y de este escrito ¿usted cree que estaba Cristina Kirchner? No tengo dudas. O sea, es una acusión más grave. Quizá no con una orden expresa pero evidentemente nadie puede negar que todo este esfuerzo y la urgencia con que se movieron para presentarlo aún antes de que la causa se inicie tenía que tener un beneficiario y el beneficiario no podía ser otro que los que habían sido denunciados por Nisman denuncia que por otra parte le costó cara. Muchísimas gracias Moldes, muy claro y gracias por la espera también ahí en el móvil. A ustedes, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, nos vamos volándola tanta con una frase fuerte del fiscal Moldes. Cristina Kirchner estuvo detrás de este escrito de Abona considera que además cree que fue la base del primer freno que tuvo la denuncia de Nisman en el juzgado de Rafecas. Es un fiscal federal, es el fiscal general de la Cámara de Apelaciones y es una acusación muy importante. Sí, una autoridad judicial importante. Dijimos ayer que empezaba a moverse todo lo que tenía que ver con las causas Nisman ha empezado.